Sube la mano, sube la mano, sube pa' arriba, sube la mano, sube pa' arriba Y ahora vamos a tocar el taxi, el taxi Oye, ¿cómo andan conmigo? ¿Cómo dicen? Yo lo conocí en un taxi, el camino al sur Yo lo conocí en un taxi, el camino al sur Me lo paro, me lo paro Como dice que así? En esa es la unidad ¿Cómo lo conocen? ¡Adiós! 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 ¡Apríételo! ¡Para, para arriba! ¡Lo paro con una mano, lo paro que yo lo vi! Yo, yo, yo me veo así, yo, 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 yo me veo así Ella está por un accidente, no importa si está que se, no me importa, ya se vino por ahí Yo, yo, yo me veo así, yo, 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 yo me veo así Yo, yo me veo así Vamos, vamos, van, vamos, van, vamos ¡Adiós! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Erro! ¿Cómo dice Santi? No para fondo, pero no para que yo lo vi Yo, yo, yo me veo así Yo, yo, yo me veo así Yo, yo me veo así Yo me veo así Sin optimizarlo, sin optimizarlo si no me importa los afectos para el... Y Rapac oportunidades lazy lugares y exhortos a prohibir lo que a reef So short, so short ji x2 Garibаю traveled a. Súbela s. Garibuyo Garibaba Garibaba ¡Ay estés bien! Garibaba Garibaba M question Garibaba Sube la mano Sube la boca, sube la mano y sube la boca A ver, a ver, a ver Lo que sale y me pasa es que soy conmigo parante Júrate un pasito parante Parante, 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 parante Ahora este metal es el enemigo Dame un poquito, jugaste duro conmigo Como le dije Que voy a estar contigo, que voy a estar contigo ¿Qué pasa con él? Es el ar baby Comentemos, esperamos un poquito Le levantamos todos juntos a la mano, parante, parante, sobre el arco llene Sube la mano, arriba, 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 arriba Y lo que estamos anando, parante, parante, parante Y todo la arena Dice, sube la mano para arriba Para arriba, a ver ¡Suscríbete! 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 Discríbete! Sube la mano Pero yo traigo que te 평ague yo Ya no puedo más Quiero jugar más Sube la mano Sube en el fondo Sube la mano Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Y contigo Y bailar contigo En el continuo con yo En el continuo con yo Yo quiero estar contigo Y bailar contigo Se me confió en la noche loca, otra que te anota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras en tu piel hasta otra dimensión Hoy en otra dimensión Con tu miedo se caerán en mi corazón Que la ironía del destino no podés tocarte Abrazarte y tú te la matas de todo Bailando, bailando, bailando Los pies bajando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Ya no puedo más Ya no puedo más Sigue avanzando Ya no puedo más Ya no puedo más Contigo, sí, contigo, bailando Contigo la noche de la boca Bailando, bailando Contigo, 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 contigo la noche loca ¡No te vente loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!